El 25 de mayo se somaba la libertad Con la empanadas y tortas vamos todos a festejar Con la empanadas y tortas vamos todos a festejar Que nos unan los colores, que nos una el amor Banderita Argentina, yo te llevo en mi corazón Banderita Argentina, yo te llevo en mi corazón